Llamo para decirte Que he superado lo nuestro Que he superado lo nuestro Llamo para decirte Que he superado lo nuestro Que es verdad lo que decías Que todo lo cura el tiempo Ya me he encontrado a mí mismo No me despierto de noche Y hasta quedo con amigos La vida tiene más rosas Desde que no estoy contigo Estoy saliendo con otra La recojo a media tarde Y no se va de mi vela Se muere con ser mi novia Mi amiga la vuelve a chelar Saberte los sitios donde está la carencia A ver, me voy a meter ahora ahí en la curva Muevete, muevete Raúl La gente pide los santa De la boca no te lo hará Empezamos tirando Te vamos cogiendo ritmo Y terminamos bailando Y alájate el rey cuenta Que no hay nadie entre mi brazo Estoy saliendo con otra La recoja media tarde Y no se va de mi vela Te muere con ser mi novia Mi amiga la borraquera Que a veces no está conmigo Y me acuerdo de tu cara Y me acuerdo de tu cara Si a veces no está conmigo Y me acuerdo de tu cara Voy a buscarla corriendo Que no me gusta engañarla O nadie discutiría Pero un valiente juraba Que si se te abre una herida El alcohol de la cerrada Yo le digo que es mentira Estoy saliendo con otra La recoja media tarde Y no se va de mi vela Se muere con ser mi novia Mi amiga la borrachera Y me acuerdo que estoy Preparando una sorpresa Preparando una sorpresa, bueno ya acuerdo que estoy Preparando una sorpresa que nunca tuve un detalle Y quiero darle una fiesta Con ella no te compares, llevamos un año juntos Pa' celebrarlo a lo grande, se viene a dormir conmigo A la acera de una calle Estoy saliendo con otra, la recuja a media tarde Y no se va de mi vela, se muere por ser mi novia Y a mí ya la borra que va ¡No ha pasado, ha pasado a Clara! ¿Para qué va a venir aquí de casa? ¿Esa es la ocho? Desde 10 con un ferronillo y tal solo porque el aparato sube poco ¡Allí! ¡Bajando pa'l camino! ¡Con la siembra! ¡Estáis corriendo! ¡En la siembra! ¡Bajando pa'l camino! ¡Bajando pa'l camino! ¡Bajando pa'l camino! La perra va. Ahí ya ha salido la olímpica. Uy, la clara. Ay, 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 ay. Qué buena liebre, eh. Bien buena, eh. Ahí se le pierde ya. Sí, 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 la van viendo. Mira, la han visto. Bien buena carrera. Vaya, buena carrera. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Aquí tienes mi corazón para ti. Ahí ya la he metido. En la canal que está tumbada. ¡Otra vez ha salido! Ha salido. El cuesta arriba, eh. No, 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 no. Si sientes como... No se ha enterado la perra. Ahí tienes que ir, señor. Ahí tienes que ir, señor. La foto de Dios. Venga, venga, esto ya. ¡Vamos, ya, vernos! ¡Vamos, ya, vernos! ¡Vamos, ya, vernos! ¡Vamos, ya, vernos! ¡Vamos! La ventina es la tecla. Música 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 Que ni le quieren, ni le tienen compasión Ya son las doce y es la hora de silencio Que se apagaron todas las luces del galego Y yo me quedo sentadito en esta celda Por el amor que se desamue La 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 Mi camino comienza desde mi puerta Desde mi puerta, mi camino comienza Desde mi puerta, mi camino comienza Desde mi puerta, desde mi puerta Pero no se termina ni con la vuelta Pero no se termina ni con la vuelta Y todos los meses del año, yo me siento peregrino Yo me siento rociero, y hago el camino soñando Todita la vez que quiero Mi medalla en mi cama De cabecera De cabecera Mi medalla en mi cama De cabecera Mi medalla en mi cama De cabecera De cabecera Me la pongo en el peso Por primavera Me la pongo en el peso Por primavera Hoy y todos los meses del año Yo me siento peregrino Yo me siento rociero Y hago el camino soñando Todita la vez que quiero Siempre traigo romero De la marima De la marima Siempre traigo romero De la marima Siempre traigo romero De la marima De la marima Y mi casa parece La gloria mima Y mi casa parece La gloria mima 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 ¡Gracias!